Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya es día viernes y a fin de semana espero que todo esté bien. Y vamos a iniciar con la actividad que corresponde al día de hoy. Sería el plan 2 de 3 y del número de planes es el 86.2. El 87 recuerda que ya lo realizamos, así que ya esta sería la última actividad de este contenido. Aquí está, es el mismo contenido, léelo. ¿Y de qué se trata? Bueno, al igual que la actividad de ayer, se trata de redactar un problema que corresponda a cada uno de los incisos. En el inciso A tenemos una ecuación que dice 5x más 5 igual a 4x más 20. En el inciso B, aquí si te fijas, pues tenemos un sistema de ecuaciones. En el inciso C tenemos una ecuación de segundo grado. Y en el inciso D dice 3 por x más 2 y luego por x más 3, todo esto es igual a 60. Bueno, espero que no tengas ninguna dificultad. Y aprovecho para recordarte que no te vayas quedando. Que veas la segunda parte de la actividad que es el video que sale por la tarde. Y que no esperes hacer la actividad hasta que salga la siguiente parte, sino que tú te esfuerces, te esfuerces en realizarlo por ti mismo. Espero que todo esté bien. Nos vemos entonces por la tarde. Hasta luego.